Este jueves un robo fue perpetrado contra dos mujeres en el barrio Recreo Comuna 1 de esta ciudad. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del comité del sector donde se observó a dos sujetos armados que se movilizaban en motocicleta mientras cometían este delito. Las autoridades ya tienen en su poder los videos y están trabajando para identificar y capturar a los responsables. La comunidad del barrio Recreo ha expresado su preocupación por la creciente inseguridad mientras se redoblan los esfuerzos para dar con los delincuentes y evitar futuros incidentes.